La medalla de plata, un momento inolvidable para el fútbol paraguayo. La única medalla conseguida en la historia de nuestro país en competencias olímpicas. Nos apasionan los que marcan historia. Por primera vez en la historia, una medalla de oro. Nos apasiona nuestros héroes. Nos apasiona el que no se rinde, el que se convierte en campeonísimo. Nos apasiona el pequeño que se hace el grande. El que cree en sus sueños y nos inspira. Nos apasiona porque la garra guaraní es vencer o morir. Nos apasiona la albirroja. ¡Gracias! ¡Gracias!